Bueno y seguimos con los temas, ya falta poquísimo para celebrar el 2019 y despedir este 2018 que ha tenido una serie, una serie de cosas realmente, pero bueno, el consumo excesivo de alcohol, ojo ahí, para los que vayan a celebrar este 2019, por las fiestas de fin de año, puede traer la temida resaca. Por ello, la nutricionista Erika Amora dio recomendaciones para aliviar estos malestares. ¿Por qué nos duele la cabeza, por ejemplo? Porque, número uno, nos deshidratamos. No debemos olvidar la hidratación principalmente antes de tomar bebidas alcohólicas, durante el consumo de bebidas alcohólicas, recomiendo tomar un vaso de agua por vaso de bebida alcohólica y después también. El hígado no tiene la capacidad de metabolizar el alcohol tan rápidamente, entonces si es que tomo de manera rápida, me voy a intoxicar más rápido. Lo recomendable de comer previo al consumo de alcohol es básicamente alimentos que tengan fibra, o sea, vegetales, granos integrales, porque van a retrasar la absorción. Por otro lado, un buen consumo de proteínas está recomendado. Evitar lo que son, pues, de repente carnes rojas, porque va a hacer que se digieran muy lentamente, va a dar hinchazón. Y si el día siguiente yo consumo ají, consumo bebidas que son muy ácidas, o es que consumo más alcohol, o pescados, por ejemplo, o proteínas que no están cocidas, a mi sistema digestivo le va a costar mucho más poder digerirlas. Entonces estoy maltratando más aún mi mucosa gástrica. Una buena fuente de minerales, ¿no? Por ejemplo, de potasio, si es que consumimos frutas en el desayuno, tanto sea ensumo de frutas, un cubo, un extracto o una ensalada de frutas, son excelentes alternativas, porque tienen ahí vitaminas, minerales y antioxidantes. Tener un consumo de alimentos que son ricos es el complejo B. Por ejemplo, los huevos son buena alternativa a los lácteos, dependiendo de la tolerancia de cada uno. De repente un poquito de náuseas, que es lo que podemos hacer. Una buena infusión de quión con menta mejora mucho los síntomas.